Si hay un rey de España del que tenemos que hablar para entender la independencia de lo que un día va a ser México, es José Bonaparte, así como lo oyen, el hermano de Napoleón Bonaparte. Si analizamos solamente los datos duros, es decir, las fechas en las que este monarca ilegítimo, pero monarca al fin, fue rey de España, podemos entender por qué él es de quien tenemos que hablar para entender la independencia de México. Bueno, pues José Bonaparte fue rey de España y de las Indias, ese era el título completo que se utilizaba en aquella época, de 1808 a 1813, durante cinco años. Bueno, pues estos son los cinco años cruciales para la guerra de independencia de la Nueva España, no sólo porque en 1808 se va a empezar a gestar, ahora sí con mucha fuerza, sobre todo en el centro y en el Bajío, el primer movimiento insurgente o los primeros movimientos insurgentes. Durante el reinado de José Bonaparte también se va a dar ahora sí que el estallido en forma de la guerra de independencia en México. La primera etapa, de hecho, va a ser fusilado Hidalgo y Allende van a ser fusilados en esta época y digamos que este es el detonante real. Los demás que mencionamos ayer son antecedentes, pero este es el detonante de la guerra de independencia de la Nueva España. Bueno, no me quiero ir tanto hacia atrás porque no es este un vídeo como tal, una biografía de José Bonaparte, pero hay que dar algunos datos. José Bonaparte fue hermano del gran Napoleón, nació en 1768, o sea que para cuando llega a ser rey de España ya tiene bastante edad, digamos unos 50 años. Y este hombre que ya rosa a los 50 años, pues había sido antes rey de Nápoles y Sicilia, había sido rey de las dos Sicilias, que como dato curioso es el reino de la abuela de la futura emperatriz Carlota de México. La familia de Carlota va a odiar a los Bonaparte por muchas razones y sin embargo nunca va a poder dejar de estar ligada a ellos. Tan es así que hoy en día los actuales Bonaparte, porque todavía existe esta casa noble en Europa, están emparentados con la familia real belga. Bueno, coincidencias de la historia, bueno, así suceden estas cosas. Pero volvamos a José Bonaparte. Bueno, José Bonaparte había sido diplomático, porque además era un abogado. Sí tenía estudios, al igual que Napoleón Bonaparte, su padre se había propuesto y lo había logrado que todos sus hijos tuvieran estudios y se colocaran al centro de la política francesa. Pues no solo se habían colocado al centro, sino que muchos de ellos, varios de ellos habían llegado a ser reyes. Por supuesto, impuestos por su hermano, el gran Napoleón Bonaparte, pero reyes al fin. Bueno, pues habría que hacer nada más un pequeño repaso para que veamos cómo esta política de colocar en tronos a sus hermanos fue efectiva durante un tiempo. Napoleón Bonaparte, hijo de Carlos Bonaparte y Leticia Bonaparte, Bonaparte, aunque luego el apellido se modificó para que sonara más francés, fueron hijos, fueron padres, perdón, no solo de Napoleón I, el emperador de los franceses, sino también de José, este rey del que vamos a hablar hoy, que de hecho era unos años mayor que Napoleón, de Luis, rey de Holanda, el padre del futuro Napoleón III, que es el que va a organizar la intervención francesa en México, de Jerónimo, rey de Vesfalia, de Carolina, reina de Nápoles. Así que podemos ver que Napoleón se ocupó de que sus hermanos fueran monarcas. Él soñaba con que toda la familia dominara Europa, pero no tanto que ellos gobernaran, sino más bien que fueran títeres, a los cuales él obviamente iba a decir qué hacer. Bueno, pues lo mismo hace Napoleón con su hermano José y lo coloca como rey de España. No era cualquier título, porque España en aquella época todavía tenía un gran imperio en el mundo. Obviamente las guerras de independencia en las colonias americanas están por estallar, algunas ya han estallado para esta fecha, pero el imperio se mantiene en pie. Esto nos habla de verdad de qué tanto respeto tenía Napoleón por su hermano mayor, que le da el trono nada menos que del imperio español. Y consideremos también que España está justo al sur de Francia, así que Napoleón planeaba por lo menos a corto plazo tener a su hermano justo en la frontera sur. Esto era una decisión estratégica, así juntos podían hacer una especie de tenaza a través del mar en contra de Inglaterra, y pues Napoleón podía descansar un poco, ¿no? Porque dejaba a su hermano, que la verdad sí era un hombre bastante capaz, a cargo del trono de España. Obviamente José Bonaparte ha pasado a la historia, sobre todo por los maestros de nuestras escuelas, y por los historiadores que no son tan serios como Pepe Botella. La realidad es que fuera de leyendas y propaganda de la época, no se puede comprobar el alcoholismo de José Bonaparte. Lo que sí sabemos es que no fue un rey que fuera aceptado por los españoles. Bueno, cuando José Bonaparte casi casi a regañadientes, acepta el trono de España, porque él no quería ser rey de España. De hecho, le pide a su hermano muchas veces que por favor lo saque de ahí y lo regrese al trono de las dos Sicilias, porque ahí era donde él se había encontrado más a gusto, más en su salsa. Y la verdad es que los españoles, puede que les va a sonar familiar a los mexicanos y a los latinoamericanos que escuchen este video, y van a entender muchas cosas. O sea, los españoles han tenido siempre una fama de ser un pueblo con un carácter muy fuerte y que exige mucho de sus gobernantes por no decir que se la pasa quejándose de todo y que siempre van a estar achacando al monarca o al presidente o al primer ministro todo lo que salga mal. Pues bueno, parece que esa es una característica muy hispana, no es estereotipo, es realidad, de verdad. Métanse a los noticieros actualmente en España. Es algo muy, muy, muy hispano. Habría que reflexionar al respecto porque la verdad es que si nos comparamos con otras culturas o los que han tenido oportunidad de conocer a personas de otras partes del mundo o de Europa, pueden ver que hay una conciencia de que también el ciudadano tiene una responsabilidad en el destino de su país, cosa que en los pueblos hispanos, por alguna razón, siempre está esta tendencia hacia el paternalismo. Tal vez tiene que ver también con la religión católica, donde todo depende, para bien y para mal, del padre, de la corona, del rey, del gobernante. Bueno, pues, por otra parte, tampoco hay que decir que los españoles no tenían, y los no hispanos, razones para estar furiosos porque este rey estuviera en el trono, porque no le correspondía. Él no era legítimamente rey de España y estaba impuesto por un poder extranjero. Qué curioso. Si observan la guerra peninsular, si la analizan, la guerra peninsular que va a estallar en España, donde de verdad casi todos los españoles, casi todos, todos, todos van a estar en contra de este monarca impuesto, si la observan y la comparan décadas después con la intervención francesa en México, van a ver que tiene ahí muchas, muchas, muchas similitudes. De hecho, en México, hasta la fecha, solo que ahora lo usamos con los americanos, utilizamos la palabra gabacho, que era la forma en la que se referían los españoles a los franceses invasores en aquella época. Bueno, pues, es obvio que va a haber descontento, no solo en España, sino en todo el imperio, tan solo por el asunto de la legitimidad. Ya no digamos porque el ejército francés está instalado en España, cometiendo atropellos, robando, destruyendo, lo que hacen los ejércitos siempre, porque es muy difícil, de verdad, aunque un ejército, por muy organizado que esté un ejército, es muy difícil que nos sucedan lo que ahora llamaríamos violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues, estos cinco años van a ser larguísimos para los españoles, pero también van a sentirse con fuerza en las colonias, sobre todo en la Nueva España. Recordemos que la Nueva España era, aunque a muchos no les guste aceptarlo, la joya de la corona. De hecho, producía más dinero que la propia España. Bueno, pues, obviamente, para este momento ya se ha desarrollado en la Nueva España, lo que hoy es México, un sentimiento, sobre todo entre los criollos, que son los que se dedicaban más tiempo a pensar, porque podían hacerlo, porque trabajaban un poco menos que el resto de la población, y entonces tenían tiempo para debatir y hacer reuniones literarias, salones, como le llamaban en aquella época, y debatían las ideas de la Ilustración. Entonces ya hay ideas liberales en la Nueva España, y los criollos empiezan a preguntarse, no solo los liberales, también los conservadores, ¿de verdad necesitamos seguir dependiendo de España? ¿No nos iría mejor si no tuviéramos que enviar dinero para financiar infinidad de guerras europeas que ni siquiera tienen nada que ver con nosotros? ¿Por qué tenemos que estar en segundo término frente a los peninsulares solo porque nacimos de este lado del mar? Bueno, pues, recordemos también que, más o menos en estas fechas, se van a organizar en España las Cortes de Cádiz para hacer una constitución con representantes de todo el Imperio. De hecho, México, bueno, la Nueva España va a enviar muchos representantes que van a ser famosísimos, entre ellos el Ramos Arispe, de quien les hablaré en otro video cuando hagamos un video sobre las Cortes de Cádiz, espérenlo en estos días. Se está haciendo ya un intento en ambos lados del océano de salvar la situación, de generar otra vez unidad en el Imperio, de que no se desmorone, de que no se separen las colonias, pero es muy difícil porque está sentado en el trono este señor que no tiene nada de legitimidad para nadie, más que para su hermano y, obviamente, para los franceses. Pues, bueno, estos cinco años se los puedo resumir en guerra, descontento, confusión. Bueno, obviamente, eventualmente, en el año de 1813, en la famosa Batalla de Vitoria, en la que los británicos van a vencer a los franceses, el rey José Bonaparte va a abdicar. Entonces, ahora, ahora sí va a ser tiempo de que regrese un rey legítimo a gobernar en España. Y este rey no va a ser otro que Fernando VII, al cual Napoleón había hecho abdicar. El 11 de diciembre de 1813 y hasta 1833 va a reinar Fernando VII. Pero para este momento ya es demasiado tarde. Fernando VII va a intentar apagar los movimientos independentistas en América, pero en el caso de la mayoría de los países ya es demasiado tarde. Hablo de países porque ya se están constituyendo como países. México, lo que se conocía en aquella época como la Gran Colombia, va a ser demasiado tarde. En otro video hablaremos caso por caso sobre las demás independencias americanas, no solo sobre la mexicana o novohispana todavía. Pero lo que quiero que concluyamos con este video es que el monarca que de verdad va a tener todo que ver para mal con la Nueva España es José Bonaparte. Y no estoy tratando de meter un juicio de valor. Yo no les voy a decir a ustedes, como mucha gente lo hace a menudo, ¡ay, fue lo peor que le pasó a México y a las colonias y a los países latinoamericanos! Separarse de España. Pero tampoco voy a decir que fue lo mejor. O sea, 200 años después, vean cómo sigue la región de América Latina. Han pasado muchas cosas. No podemos tampoco simplificar la historia. Pero sí, a veces uno se pregunta cómo nos iría si por lo menos, aunque no formáramos parte del Imperio Español, porque ahorita ya la idea del imperio está... Existen imperios, pero no... Por lo menos son imperios de facto, ¿no? No quiero promover ideas imperialistas. Solo uno se pregunta cómo nos hubiera ido si estuviéramos más unidos los países hispanos si no tuviéramos este sentimiento de resentimiento hacia la madre patria. A fin de cuentas, lo que nos da unidad a todos en Hispanoamérica es pues esta cultura, ¿no? Este idioma, esta manera de ver el mundo que tiene sus particularidades y tiene sus lados luminosos, no solo sus lados oscuros. Ya hablaremos también en otro video sobre cómo ha influido la leyenda negra y sobre todo que Latinoamérica haya quedado pues casi, casi por completo bajo la anglósfera para que no podamos entender por completo cuál fue y cuál ha sido y cuál va a ser siempre nuestra relación con España. En otro video también les hablaré sobre lo que pasó en México. En realidad lo que quería era que habláramos un poco sobre José Bonaparte. Ya se sabe que hoy es el día en que se va a dar el grito en la Ciudad de México. Por favor, yo les recomiendo que no vayan. Si van, pues solo cuídense. Creo que este año no es tiempo. No tengo nada en contra de la tradición. Me parece bonita. Más allá de que creo que la historia que se cuenta en esos eventos pues es la historia de bronce, maniquea, oficial, que no me gusta, donde parece que es México contra España, buenos contra malos y que no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, si van a ir al grito, cuídense. Yo les sugiero que si de verdad quieren celebrar de otra manera pues se queden en casa con su familia, con sus amigos y si quieren pongan música mexicana, vean el grito por televisión, cómanse algún antojito mexicano o, ¿por qué no? Comida española también. Coman lo que quieran, pero quédense en casa. Cuídense, estamos en medio de una pandemia. Los espero para el próximo video. Espero subirlo hoy. Si no, a más tarde mañana subiré otro video sobre esta serie sobre la historia de la independencia de México sin mitos. En el siguiente video vamos a hablar sobre Fernando VII y lo que ocurrió de este lado del océano, o sea, en México, en esta larga guerra por la independencia que de hecho se va a prolongar en el tiempo incluso después de que se considere que México ya es una nación independiente. Muchas gracias. Espero que les guste el video. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle para abajo. Comenten, propongan, compartan. Muchas gracias.